La ruta semi-vacía como mi vida sin voz Y no hubiera imaginado Que llegaría el momento Ese maldito momento De mirar para un costado Y no verte en mis mañanas Y sonreír con tu voz Es sentirme acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo haber tirado Lo que la vida me dio Y no sigo más No tengo resto Soy solo eso Solo bajo no más No tengo nada No, no lo merezco Vos no me tengas piedad Y la palma sonrura Sabrosita ¡Vaya la gente de Uruguay! ¡Salta, Jujuy! ¿Será solo mi torpeza o será mi forma de actuar? No pude seguir tus pasos Me fui cayendo a pedazos Solo quedaron retazos y no los pude juntar Si no estás en mis mañanas Si no me río con vos Si me siento acorralado Es por no haber apreciado Y yo mismo he tirado lo que la vida me dio Y no sigo más No tengo restos Soy solo besos Solo barro no más No tengo nada No, no me dejo Vos no me tengas que dar Ay, no, no. Y las palmas. Santa Fe, Entre Ríos. Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor. Necesito que sepan que eres el ángel que siempre me jura el dolor. Solamente te llevo en cámara, estás en mis sueños y en cada rincón de mi corazón. Solamente reconozco la casa que habitas de noche cuando sueño tu amor. Muero de frío amor, ven a abrigar mi corazón. Solo te tengo en mis ilusión. Beso en tu cuerpo. Un sueño como amor. La palmas arriba. ¡Gumia! 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 La sonora sabrosita. La sonora. Para toda la gente de Chivicoy. ¡Gumia! 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 Llega. Suena carne, aglomera. Adiós, Gracias por ver el video.